Luego de que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, anunciara que se realizarán evaluaciones a los integrantes de su gabinete para confirmar que realmente están trabajando en beneficio de la ciudadanía, el primer edil señaló que por el momento no puede asegurar quién se queda o quién se va, afirmando que ya ha tenido reuniones con los directores de las dependencias para conocer sus actividades y el trabajo realizado en estos dos meses. Entonces en base a eso vamos a platicar con cada uno y ahí vamos a tomar decisiones. Si alguien no ha cumplido con lo que le pedimos, pues vamos a buscar quién sí cumple. Aseguró que en caso de que se tuviera que dar un cambio de funcionario, esto no debería afectar, pues los directores deben tener trabajos avanzados. Pues están en cero, el que se vaya es porque está en cero, precisamente, y lo que queremos es que acelere el paso porque tres años es equivalente a tres días, es un sueño, entonces necesitamos acelerar esto. Benítez Torres destacó que este llamado no se hace con la intención de amenazar, sin embargo, en caso de no ser efectivos para la ciudadanía, se acudirá a la remoción sin importar el cargo. No es la intención de amagarlos, pero si es una advertencia, quien no trabaja se va a ir, para eso están, para cumplirle la ciudadanía, nadie tiene seguro el puesto. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Carlyle Macedo.